Si el presidente Valle presenta la iniciativa para la regularización de los 11 millones de migrantes, nosotros vamos a estar atentos, pendientes, dándole seguimiento, tomando nota de la postura que asuman los legisladores de un partido y de otro. Ojalá y haya unidad, pero si legisladores de un partido bloquean esta iniciativa, nosotros lo vamos a señalar en su momento, de manera respetuosa, lo vamos a dar a conocer desde aquí, de que un partido, sus legisladores no ayudaron a algo que es justo, humanitario, porque hay millones de mexicanos que viven, trabajan desde hace años en Estados Unidos, ya han aportado mucho al desarrollo, al engrandecimiento de esa nación. Entonces merecen ser tratados con justicia. No deben de olvidar los legisladores de Estados Unidos y deben de tenerlo muy presente, nuestros hermanos migrantes, de que hay 38 millones de mexicanos en Estados Unidos. Nada más para que tengan una idea, la segunda comunidad hispana más numerosa es la de Puerto Rico, y son cinco millones. Y la tercera, todo también nuestro respeto, es la comunidad cubana, cuatro millones para 38. Y resulta que, haciendo valer sus derechos, su libertad, los hermanos cubanos que viven en Estados Unidos tienen mucha influencia política. Estoy hablando de ciudadanos cubanos estadounidenses. Pues así hay millones de ciudadanos estadounidenses mexicanos que deben estar atentos y tener dos objetivos, sólo dos, defender a los mexicanos y defender a México.